El alcalde, Enrique Pelayo Torres, signó un convenio de colaboración con el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, para que los usuarios puedan pagar el impuesto predial en el recibo de Infonavit. Con la ventaja de que al adquirir un inmueble por medio del Infonavit, automáticamente se incluye en su recibo el impuesto predial. De tal modo que, primero, no es necesario que se trasladen acá a la sucesión de tu recaudación, y, segundo, existirá la modalidad del cobro en parcialidades para que sea más sencillo para el ciudadano cumplir con esta obligación. Enrique Pelayo destacó que el gobierno municipal ha realizado diversas acciones conjuntas con el Infonavit, manteniendo una estrecha y muy cordial cercanía, por medio de la cual se ha estado avanzando en la lucha de la pobreza patrimonial de los encenadenses. Víctor Ruiz, delegado en Baja California del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, aseveró que este convenio viene a refrendar una serie de actividades que se han desarrollado en coordinación con la actual administración municipal.